Me da mucho gusto dirigirme a ustedes en esta ocasión tan importante donde reconocemos el talento y la dedicación que han demostrado a lo largo de todos estos años trabajando en esta gran empresa. Me siento muy orgulloso de ser parte de este equipo donde ustedes hacen una gran diferencia resaltando la importancia de valores como la responsabilidad, perseverancia, y sobre todo manteniendo esa actitud tan positiva hacia el trabajo que a diario desempeña. Se dice fácil 5, 10, 15 o 20 años trabajando en Springs. Sin embargo, como yo lo veo, eso significa un gran compromiso tanto de ustedes como de sus familias, ya que ellos son el motor que nos mueve y nos motiva a dar lo mejor en todo lo que hacemos. Con ellos se comparten logros y los buenos momentos, pero también nos apoyan en aquellos que son difíciles de enfrentar. Como ha sido particularmente en este 2020, donde muchos de nuestros compañeros han enfrentado situaciones complicadas en el ámbito personal y han hecho sacrificios para mantener esa constancia y fortaleza para seguir adelante con esa actitud ganadora que caracteriza al equipo de Springs. No me resta más que felicitarlos y agradecerles tanto a título personal como también de nuestro corporativo por esa entrega que han demostrado para ser parte de esta gran familia donde todos somos Springs. Gracias. 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 Gracias.